Dice, haya la suma de todos los números impares menores que 100. Suma. Impares... Menores... De 100. Ese lo ha hecho, ¿no, África? Sí, es Fn igual... A 50 por 1, en plan paréntesis. No, 50, tú pon, 50 por paréntesis. 1, más 99, que es la paréntesis. Partido 2, que era 2.500. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. El que le me dice que sí. Bueno. En plan, que no te gustaba esa forma, pero no te gustaba. No, exactamente, es que no... No, no porque... Sí, no, está bien. Pero a mí no me gusta. Como no me gusta. Yo lo voy a hacer como a mí me gusta. Esto es una progresión cuyo primer término es 1. Y cuya diferencia es 2. ¿Vale? Entonces, según la fórmula genera, que ya sabemos, porque lo hemos copiado. Podríamos decir que An es A1, que es 1, más N-1, por 2. Muy bien, nosotros sabemos que suma de los impares menores de 100. Vamos a ver. A1 sería 1. Y A50, ¿cuánto sería? Sería... Sería... A50, ¿qué aplica la fórmula? Sería 1 más 50 menos 1, por 2. 50 menos 1 es 49, por 2 es 98, más 1 es 99. Entonces, vamos bien. Entonces, sería así la suma de los 50 números esos. Que sería 50N por A1, que es 1, más A50, que es 99, partido 2. Tú dirás, vale, da lo mismo y lo he hecho bien. Bueno. Yo quiero saber por qué son las cosas como son. No me basta con... Lo tengo igual.